Pues que tal amigos, bienvenidos de nuevo, en este vídeo os voy a reventar el inventario de premios como siempre me gusta hacer porque ha salido un nuevo evento de Roblox con premios y os tengo que enseñar como se consiguen esos premios además en este mismo vídeo también os voy a dar un nuevo promo code de Roblox para que tengáis una gorra de Robux amigos este objeto tiene ítems gratis, os daré información muy valiosa de un objeto misterioso que es una nueva Valkiria y además os tengo que presentar la información oficial del torneo de los cazadores de eventos que participarán más de 50 youtubers hispanos de Roblox, así que muy atentos con la información porque os necesitamos a todos este fin de semana amigos este fin de semana tenemos un torneo del juego del calamar en Roblox que como ya sabéis hemos invitado a más de 60 youtubers hispanos vamos a estar casi 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 todos y os necesitamos, vamos a estar retransmitiendo en nuestros canales de Twitch y de Youtube los anfitriones Noanji, también retransmitirá el cazador de eventos Bitroner también en su propio canal de Youtube y de Twitch y un servidor Raconidas que también estaremos en Twitch y estaremos en Youtube el viernes, el sábado y este domingo así que os esperamos a todos acordaros que si queréis conocer quiénes son estos 50-60 youtubers, quiénes son estos participantes lo que tenéis que hacer es veniros a Twitter y seguir a Events Hunters que hemos publicado de momento todos los participantes además aquí también tenéis el horario, muchas gracias porque tenemos el horario del viernes 22 de octubre a las 7 horas española, sábado 23 de octubre a las 6 horas española y el domingo 24 a las 6 horas española es cuando es el torneo pero el primer día amigos, coger bien estos horarios, aprenderos según vuestros países a qué hora empezamos porque tenéis que estar todos y cada uno de vosotros sois muy importantes y tenéis que apostar quién creéis que va a ganar para poder ganar Promocode muy importante que estéis apoyando a vuestros youtubers favoritos y además también tenéis que saber y tener en cuenta que cuando acabe el torneo cada día vamos a regalar Promocode sobre todo en el canal de Bitroner y Noanji de Youtube tenéis que estar en el torneo apoyando en la transmisión y en el directo y ver a vuestros youtubers favoritos a ver quién creéis que va a ganar mientras sorteamos Promocodes además en Youtube si ponéis el hashtag TorneoCDE veréis como los participantes ya están entrenando para el torneo aquí están todos los vídeos de los participantes que han hecho entrenamiento y sus vídeos que son muy interesantes también recomendamos que los veáis el torneo más importante de la comunidad hispana de Roblox que hemos logrado reunir a casi todos los youtubers e influencers de Roblox está a punto de comenzar y tú vas a hacer historia y vas a estar presente os esperamos en Twitch y en Youtube estos tres días que acabamos de decir y ahora vamos con los premios Hola que tal Raco amigos y vampiros de Roblox bienvenidos de nuevo al canal aquí Raconidas es la segunda vez que grabo esto porque la primera tenía el micrófono silenciado y me he enfadado un poco pero es igual sigamos, prenderemos un evento nuevo de Roblox que veis que ha salido aquí nuevo así que vamos a conseguir un premio así que entramos en el evento entramos dentro del juego y os voy a enseñar lo que tenéis que hacer para reclamar ese primer estupendo premio gratuito este nuevo evento que parece que Roblox se ha sacado de la manga porque la verdad es que no se ni de donde viene que se llama Wallsomnia no se exactamente como se pronuncia nada más entrar chicos veréis unas flechas que yo ya lo he hecho y tenéis que dirigiros a esta personita de aquí y hablar con ella cuando habléis con esta personita de aquí automáticamente os sale una medalla y eso quiere decir que ya tenéis vuestro primer accesorio gratuito en vuestro inventario de vuestro personaje de Roblox tiramos nuestro inventario y ya tenemos el accesorio gratuito felicidades porque tenéis una máscara de búho el Owl Mask totalmente gratis gracias a este evento y la verdad es que queda genial y muy interesante así que felicidades por ese primer ítem gratuito que hemos conseguido quiero reventaros el inventario de premios así que ahora lo que hacemos es irnos a roblox.com barra promocodes para más objetos gratis y promocodes ahora nos vamos a roblox.com barra promocodes e introducimos el siguiente código ponemos el código economy event 2021 así tal cual lo estáis viendo y lo canjeamos para ver que nos toca promocodes successfully redimed ha funcionado y nos vamos a ver que hemos conseguido que hemos conseguido la gorra del equipo economy una gorra con el símbolo de Robux que ya anuncié en un vídeo de noticias varias semanas atrás así que los que estáis suscritos en este canal ya sabéis lo que va a venir y lo que os voy a traer porque siempre traigo las mejores noticias de roblox promocodes y accesorios gratis como en este vídeo así que amigos pero todavía hay más porque ahora amigos ahora os voy a enseñar la Valkyria Valiant Valkyrie of Testing un accesorio totalmente legendario que roblox ha sacado nuevo y que solamente unos pocos van a poder conseguir esta Valkyria que es nueva se conseguirá cuando ayudemos a roblox a transmitir problemas o bugs en los juegos o en otros sitios así que estaros muy atentos porque todavía no ha salido es decir todavía no serán entregado a la gente yo me tengo que informar bien bien quien la va a tener porque creo que no va a ser para todos así que estaros atentos porque os mantendré informados a ver como se consigue exactamente esta Valkyria porque es super legendaria queridos suscriptores se os quiere mucho así que espero que disfrutéis de estos premios nuevos que os acabo de dar y entregar y nos vemos acordaros sobre todo el viernes el sábado y el domingo para el gran torneo CDE que vamos a hacer historia en la comunidad hispana en Roblox no te lo puedes perder te dejaré todos los detalles en la descripción del vídeo y en el comentario fijado así que amigos muchas gracias por verme se los quiero un montón y hasta la próxima chau chau